Comienza una nueva edición de un certamen más que importante, cuyo premio además del título es el ingreso al próximo mundial de clubes, correspondiente a los octavos de final de ida de la CONCACHAMPION. Los morados tuvieron un pésimo arranque en el Clansula 2022 de Costa Rica, pero en la última jornada lograron ganarle al alajolense en el clásico e intentarán que esos tres puntos sirvan para cambiar rotundamente en su presente. Pasamos a la situación del visitante con un cuadro universitario, dentro de lo que es el panorama futbolístico. El equipo que es comandado por el argentino Andrés Dillini posee tres victorias con dos derrotas hasta el momento en el Clansula 2022 de México. La ida de los octavos de final se jugará el miércoles 16 de febrero a partir de las 21 horas de Centroamérica, en el estadio Ricardo Zapriza. La transmisión estará a cargo de ESPN, Starmas y Fox Sports 2. También la televisarán 2DN y Fox Sports 2, inclusive en sus respectivas apps y sitios web. Zapriza venía teniendo el peor arranque de un torneo con un empate y tres derrotas. Cuando aparecía el final de Iñaki y Alonso, los morados lograron un virtual triunfo en el clásico ante el alajolense. El estratega español intentará que esto lo haga cambiar de la página y puedan tener un buen desempeño. Pumas viene de vencer a León, y casi no descansaron para poder estar ya en tierras costarricenses. Los mexicanos jugarán con menos de 48 horas de descanso, y podría haber varios futbolistas que no suelen ser titulares. ¡Suscríbete al canal!